Gracias a la Universidad, gracias a todos vosotros por estar aquí y he visto que está anunciado este encuentro con el nombre de Compromiso y Poesía y Compromiso y realmente eso se puede enfocar de muchas maneras, pero voy a tratar primero de hacer un poco de recuento histórico y contaros que en los años 60, finales de los 60 sobre todo, que es cuando yo voy a Madrid a estudiar, empiezo a darme cuenta de la situación de mi país y darme cuenta que estábamos en una dictadura. En ese momento, hasta ese momento, yo me había desarrollado en un mundo que, de alguna manera, manejaba todas las claves, de alguna manera yo imponía mi manera de ser, de actuar o de sentir y pensaba que no había ningún problema. Quienes estuvieron en la clase de Antonio Padrón Gascon. El otro día, con ese escrito de piensa al aldeano en su aldea, que es el rey, pues de alguna manera yo también me lo estaba creyendo. Yo en mi casa, en mi receptáculo, en mi familia, pues yo me creía que era la dueña del mundo y que todo el mundo, como yo vivía bien, pues todo el mundo vivía bien. ¿Qué ocurre? Llego a Madrid y me encuentro que hay persecuciones de policía, que hay toques de queda que no puede estar hasta no sé qué horas, porque además cuando yo llego a Madrid hay un estado de excepción. Un estado de excepción a menudo es el que precede a las guerras civiles. Hay una alarma social muy grande y inmediatamente toda la policía, todos los cuerpos de seguridad están en alerta y pueden, con la excusa del bien común, encarcelarte, perseguirte, espiarte, entrar en tus domicilios, hacer registros, hacer lo que quieras. Por el bien de todos. Y yo en ese momento, pues me di cuenta que la vida no era lo que yo pensaba. En esa época de finales de los 60 y principios de los 70, que fueron mis años de estudiante, una manera de estar unidos y de relacionarnos, muy común, sin tener en cuenta ninguna otra cosa más, que también la podía haber, era meternos en grupos independientes de teatro. Y allí, pues, nos reuníamos y aparte de hacer teatro, pues era una manera de sociabilizarnos y era una manera de compartir ideales, sueños, proyectos, todo ese tipo de cosas. Naturalmente, esos grupos de teatro independientes estaban bastante politizados, no había otro modo. y yo estuve colaborando con todos ellos. Porque no solamente era en el grupo que yo estaba, sino que nos intercambiábamos ideas. Cuando viajábamos íbamos a ver a otros grupos de aquel otro lugar. Y entonces siempre la colaboración siempre era algo que fluía entre los grupos independientes. Yo estuve en un grupo, aunque estaba en Madrid, era de la Casa de Cataluña, el Santiago Ruziñol. Estuve trabajando con ese grupo. Luego estuve con un grupo de un director, pero que luego fue un autor teatral, que no sé si habéis visto una película que era una obra de teatro, que es La estanquera de Vallecas, pues el autor de La estanquera de Vallecas era el director del Teatro Libre, donde yo estuve también actuando. Es José Luis Alonso de Santos. Todo esto, pues, me estaba haciendo, de alguna forma, meterme en mi historia y meterme en mi país, que hasta ese momento yo no había estado. Pero yo entonces no escribía poesía. Yo escribía obras de teatro. Una de las cosas, me refiero a poesía, la escribí en mi casa, pero yo era algo, digamos, interno. Lo que yo hacía externo, que la gente pudiera leer o que pudiera tener acceso, era lo que luego se iba a poner en escena. En ese tiempo, el teatro colectivo, bueno, teatro, cualquier acción, era colectiva y tenía mucha importancia. Y el protagonismo y la individualidad estaban muy mal vistas. Entonces, todos los espectáculos, yo no los firmaba. Se decía que era un espectáculo colectivo. O de inspiración colectiva. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea, la llevaba al grupo, la discutíamos, se desarrollaba mediante improvisaciones y luego yo la fijaba en el papel. Con lo cual, ¿dónde está la autoría? ¿Hasta qué punto yo era la autora? Y entonces, no me parecía bien el poner mi nombre y lo que se ponía simplemente era eso, que era una obra colectiva, porque realmente todo el mundo había participado. Pero, como digo, aunque eso era lo que se estaba haciendo a vistas del público, yo tenía otra manera de expresarme, aunque era una manera muy íntima, aunque no era solamente para mí, sino un círculo muy familiar, un círculo del anterior, del que todavía guardaba yo relación, y que en ese círculo, como nos íbamos relacionando, era a base de unas claves de escritura o unos símbolos que intercambiábamos. Y fue precisamente en ese otro grupo, digamos, en ese del círculo íntimo, lo que yo puedo decir que se fue haciendo mi poesía, porque era como un taller, era estar escribiendo continuamente con lenguaje poético, y es estando continuamente buscando la manera de decir la cosa más común de una forma que trascendiese y que las palabras fuesen, como la palabra poética, poliédrica. Tuviera muchas caras, tuviera muchas interpretaciones. Ese mundo que os digo, que era mi burbuja, y que no había pasado los muros de mi casa, pues, fue muy importante para mí, porque me hizo, de alguna manera, como os digo, no solamente escribir, sino el estar aguzando la imaginación, el estar viendo la realidad de otra manera, dándome otras estrategias, para soslayar toda la realidad gris, uniforme, y completamente anodina, que era la de la dictadura franquista. Entonces, en esa casa, pues, hacíamos muchas cosas, en una casa en la que vivíamos mis hermanos y yo, y que venían muchos amigos. Y os voy a dar un ejemplo para que veáis cómo nos relacionábamos, o cómo nos escribíamos. Teníamos una habitación en el centro, que la pintamos toda de negro. Y ahí es donde se desarrollaban la mayoría de las cosas. Hacíamos hasta espiritismo, hasta que un día invocamos al marqués de Sade, y uno de los que estaba allí le dio un flux, que no podía salir del flux, y ya no sabíamos qué hacer, y ya dijimos, no, por lo que sea, si es verdad que ha venido un marqués de Sade, o no ha venido un marqués de Sade, pero por si acaso, aquí ya nos invoca a nadie más. En ese cuarto, pues, hacíamos todas las ceremonias que se nos pudieran ocurrir. Entonces, en una ocasión, dijimos que le íbamos a hacer un homenaje a la constelación de las Pléyades. Y para ello, cogimos la lámpara, que era una lámpara de las que había entonces, de los años 70, que se tiraba, y se subían y se bajaban, y rodeamos la bombilla con un cilindro, con unos agujeritos con el dibujo de las Pléyades. Con lo cual, las Pléyades estaban flotando en todo ese ambiente tan negro y tan oscuro. Entonces, era como un cielo, como una noche, en la que solamente estuvieran las Pléyades. Y los que estábamos allí, pues, nos disfrazamos de personajes que tenían que ver con Venus, bueno, con la Afrodita, y con todos los personajes, o todos los dioses, que tienen que ver con el concepto de la diosa Afrodita. Entonces, pues, estaban Eros y Anteros, estaba Psique, estaba Dionisio, estaba Himeneo, estaba Ares, estaba todo el mundo ahí. Y hacíamos poemas para recitarlo, para hacer todo su homenaje. Bueno, pues, ese acto se inauguraba con un poema de un poeta arábigo-andaluz que es Mutanabi, y que dice, las Pléyades se deshacen en el horizonte como un ramo de jambines. Y entonces queríamos hacer, empezar todo aquello con una ofrenda de jambines a las Pléyades. Y a mí me encargaron que hiciese la recogida de los jambines. Como a mí eso se me había encargado mediante un poema, yo sabía que para decir que ya había encontrado los jambines o no había encontrado los jambines, tiene que poner poema. Y una vez que yo me he llamado por teléfono, decía, oye, que ya lo tengo. Yo, completamente prohibido. Si alguien me ha llamado por teléfono para algo que fuera diferente al tema, vale. Y las cosas de teléfono eran de teléfono, las cosas de cartita eran de cartita y las cosas de otro tipo de lenguaje eran, vamos, mezclábamos lo menos posible los distintos apartados. Total, que yo voy a recoger jambines por las calles. En mi pueblo, en muchas partes de Andalucía, no solamente en mi pueblo, hay jardines interiores. Y los jambines se ven por las tapias. Claro, cuando cae el viento, cuando sople el viento, los jambines se van cayendo y están todas las aceras llenas de jambines. Entonces es muy fácil, tú vas allí, coges los jambines, se los llevas a tu casa. No son de nadie, están ahí. Bueno, pues yo voy con mi canastita para coger los jambines y en eso hay un viento del sur, que es el levante que viene del desierto y que vuelve medio loco, eso es lo que más. Sopre el levante y se llevan todos los jambines. Y entonces, cuando yo voy con él, pues no había nada, 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 no había ni uno. Pero ni arriba, ni abajo, ni en medio, porque los de arriba también todos habían volado. Entonces, ¿qué hacía yo? Y tenía que dar parte porque teníamos que buscar otra solución. Y entonces, pues escribí el poema siguiente que me lo sé de memoria porque luego sirvió para una obra de teatro que se decía y por eso lo tuve que aprender. Yo no suelo aprenderme mis poemas. Ya no hay jambines. El llanto de la noche los llevó a otro sueño. Qué pena de blancura derramada. Qué pena de muerte tan pequeña, tan niña. Sin temblor se quedó mayo. Se han quedado sin espejo las estrellas. Los jambines han muerto. El viento se llevó a jambines y primaveras. Los he buscado y buscado y al no encontrar sus pequeñas palabras no tengo más remedio que llorar y decírtelo. Es muy triste que de pronto la noche se quede sin jambines. Eso de mayo cuando lo estaba contando cuando lo estaba recitando estaba cayendo la cuenta. Claro, que ello fue mayo porque en mayo aparece aparece las playas aparecen en enero se empiezan a ver y en mayo cuando ya se va a cañar deshaciendo como el ramo de las minas. Entonces era por eso. Y por eso era lo de Venus y los demás porque está el signo de Tauro y el signo de Tauro está precedido por la diosa Afrodita. Entonces, vamos, que todas esas cosas las teníamos pensadas y de alguna manera aunque estuviéramos metiendo un poeta árabe con la mitología y todo lo que queráis, pero siempre estábamos buscando un porqué. Bueno, como veis ese poema aunque no sepáis toda la historia puede servir. Es un poema que tiene vida propia sea cual sea la anécdota. Y las anécdotas son muy curiosas de saber y por un lado te dignifican los poemas y te lo hacen más más humano. pero no son necesarios porque lo que importa del poema no es lo que le estaba pasando al poeta. Lo que importa del poema es lo que te pasa a ti cuando te encuentras con el poema. El libro este que lo he escrito yo pero es de tranquilo. En la primera parte de este libro son unos poemas que se escribieron de esa manera como este que os he dicho de los asmines. Eran cartas que yo les estaba escribiendo a la gente que tenía a mi alrededor para darle noticias de muchas cosas. Y claro como nosotros sabíamos a qué se refería pues muchos poemas nos hartábamos de reír para que sabíamos a qué se refería. Pero claro cuando eso se fue dentro del contexto pues la gente empieza a darse otras interpretaciones. Voy a leer unos poemas y primero lo leo y después cuento de dónde viene eso. Esto se llama Niquerato renuncia al disimulo y tiene una cita de Zardunde de Córdoba que dice no hago caso en materia de amor a lo que digan los censores. Estas prístinas sombras sobre los crisantemas o máscara diurna celebra tus exequias y tras tus oquedades ya no ativan mis ojos. párpados alargados y turbios mariposas reanudan la obstinada vigilancia. Separados los labios de tuyerto silencio el vivo vaticinio de la dulce saliva de un muchacho acosado se difunde y los dedos desnudos del respetable guante buscan ensimismarse en el brillante disco que vela una pretina la pretina es la cinturilla del pantalón bueno aquí hay varias capas eso era un cuadro que estaba uno que se había quitado la máscara y para la máscara era su propia cara tenía unos guantes tenía unos crisantemos detrás y el el cuadro se llamaba el actor cuando yo pongo este cuando yo veo eso y y se lo mando a 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 que 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 iban a saber todas las cosas pues que cojo por un lado describo ese cuadro pero pongo Nicerato Nicerato que todo el mundo habíamos leído el libro de la máscara de Apolo era un actor muy famoso griego entonces no es el actor el que renuncia es el actor que renuncia al disimulo de hecho Nicerato renuncia al disimulo pues el actor alguien que de repente se quita la máscara y demás pero todo el mundo que estaba leyendo ese poema estaba leyendo la vida de un amigo nuestro que tenía que tenía una novia dejaba la novia en la casa y después dos puertas más allá pero dos puertas más allá se metía en un bar que era la primera de la isla se quitaba la máscara y se iba detrás de los marineros a buscarse un disgusto porque en aquel tiempo yo estaba prohibido 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 que yo no sé cómo tenía valor de verdad de verdad porque uno de los que estaban trabajando en ese bar estaba casado con la hermana de la que había claro el poema está así muy bonito pero comprenderéis que cuando yo lo repartía la gente pues nos reían nos reían porque era porque era ese personaje pero él se venía a mi casa a ponerse como he contado en otras charlas que hemos tenido venía a mi casa porque aparte de vestirlo con las túnicas y con todas las cosas pues nos poníamos los palos de la fregona nos poníamos los estos las colchas así como si fueran los trajes de la corte de Felipe Cuarto y empezamos a cantar cosas que bueno lo que se llama en España la canción española entonces empezábamos a cantar romances de valentía y cosas así claro la novia como vea que estaba mucho tiempo en mi casa me tenía un odio mortal pero si hubiera la novia en mi casa me hubiera matado porque claro yo soy cripta en mi casa por otras cuestiones pero no por lo que estaba de verdad si ella sabe que su novio estaba cantando romances de valentía porque por eso ya no sé lo que me hace pero si no había sido materia de muchas inspiraciones de valentía conmigo